Se tenga por interpuesto el recurso de reposición, se tome nota de lo manifestado y ordenamiento jurídico citado, además de la jurisprudencia mencionada, y se conceda a audiencia a los demás sujetos procesales con el objeto de que se manifieste. Y se proceda a emitir una resolución resolviendo, declarando con lugar el recurso de reposición y revocando la decisión de declarar sin lugar la recusación planteada con base a causales de ley comprobadas en esta audiencia. Resuelve de comprobidad con el artículo 66 de la ley de logramos judicial, literal C, rechaza in límite el recurso de reposición. Por otro motivo, el artículo 404 del código protesto penal claramente establece en el número 2, los impedimentos, excusas y de reposiciones son apelantes. En ese orden de ideas, se ha interpuesto un recurso de reposición cuando la resolución es apelante.